En la provincia de Entre Ríos, la fórmula presidencial del Frente para la Victoria, Scioli y Zanini, en este momento habla Zanini. Bueno, las situaciones pueden estar bien, pueden estar encaminadas, pero puede aparecer algún fenómeno que cambie las tendencias, que cambie las opciones. A ese fenómeno le pusieron el cisne negro. Hace rato que están sentados en la puerta de su casa, esperando que pase un volando un cisne negro. Cuando yo vi la denuncia de espionaje, dije, ese no es un signo negro, es un pato pintado de negro, por Mañeto, por Alonso, por los que hicieron esa denuncia, que no tiene ningún sentido. Por eso, y para finalizar, le digo, yo he venido con alegría a esta verdadera Asamblea porque quiero comprometerme yo y comprometerlos a ustedes. Siempre en la política. Recordamos hace pocos días, el 17 de octubre, uno lee el discurso que dijo Perón en ese momento y ve que la satisfacción que él tuvo el 17 de octubre fue que una duda que tenía en el corazón se le había despejado. Todo lo que había hecho por los trabajadores, todo lo que había hecho por las organizaciones sindicales, tenía la duda de si el pueblo le iba a retribuir con cariño y acompañamiento. Y ese día, por eso se llama el día de la lealtad, fue cuando el pueblo le demostró que sí, que sus obras habían llegado a destino, que su mensaje era creído y que lo iban a acompañar. A eso vengo, a decirles, mi compromiso, nuestro compromiso está con los humildes, con los que trabajan, con ese que va teniendo su ascenso social en la clase media. Ustedes pongan la fuerza y nosotros respetaremos este pacto. Y repito como siempre, porque quiero que mi ejemplo se tenga en cuenta para que hable bien de la Argentina. Yo nací en un hogar muy humilde, cuatro dormíamos en una pieza, cinco, mi dos hermanos y el matrimonio de mis padres. Fui a nacer en el hospital público, estudié la primaria en un colegio público gratuito, la secundaria en un colegio público y gratuito, y fui a la universidad pública y gratuita. No es mérito mío, si yo hubiera estado en otra patria no hubiera logrado hacer nada. Así que, ¡viva la patria argentina que permite el ascenso social y nos permite ser mejores si nos esforzamos! Yo los abrazo sobre mi corazón y les digo, por adelantado, muchas, muchas gracias por el trabajo que hagan. Las palabras del compañero Carlos Zanini. Y ahora sí, señoras, señores, compañeras, compañeros, habla para todos ustedes el compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires y próximo presidente de todos los argentinos, Daniel Scioli. Muchas gracias, gracias querido pueblo entorriano. Gracias familia de Paraná. Y en especial a vos, Blanquita, realmente ese compromiso, estoy seguro que el pueblo de Paraná nos va a dar la oportunidad de llevarlo adelante. Y son los trabajadores y la juventud que estoy convencido de Entre Ríos y de todo el país, definirá el próximo domingo esta elección con el verdadero voto útil que es a favor de Entre Ríos, de la agenda del desarrollo nacional que nos proponemos llevar adelante. Por eso, como le prometí al Pato en su momento, comenzar cuando se oficializó nuestra fórmula con Carlos Zanini, fue aquí, en esta provincia, cuna del federalismo que la presentamos. Y allí fue el acta compromiso por el conjunto de la provincia de Entre Ríos. Luego, con esa generosidad, calidad humana y política que caracteriza al Pato Urribarri, me acompañó incondicionalmente en tantos encuentros a lo largo y a lo ancho del país para promover este próximo capítulo que es el gran desarrollo argentino, en la cual la provincia de Entre Ríos, no tengo duda que en conjunto con la región centro, por eso me acompaña Omar Perotti de la provincia de Santa Fe, por eso estuvimos hoy en la provincia de Córdoba y con mi provincia de Buenos Aires, van a ser esta región centro el corazón de la segunda etapa de la reindustrialización. Y conociendo cada día más su compromiso del Pato y su vocación de servicio y las ganas de poder seguir sirviendo no solamente a su provincia, sino al país y a estas políticas, yo dije, no se puede prescindir de un hombre de la experiencia que transformó Entre Ríos como el gobernador Urribarri para que eso lo vuelque desde un ministerio estratégico, el ministerio del interior y transporte, el ministerio que articula con las provincias, el ministerio que tiene la agenda ferroviaria y quién mejor que un hijo de ferroviario que vio con mucha tristeza como su padre sufría, don Enrique, con esa decadencia de sistema ferroviario que hoy por una decisión de la Presidenta de la Nación hemos recuperado y sabemos que es estratégico para la competitividad, la logística y las economías regionales. Nadie mejor que él va a interpretar la necesidad que cada provincia se integre más y fundamentalmente cuando hablamos de integración, la educación con el perfil productivo de cada lugar, él ha logrado generar de la provincia de Entre Ríos una transformación que tiene que ver con haber agregado valor a las materias primas, con industrializar en sus parques industriales y fundamentalmente con todo lo que hace a dinamizar ese espíritu emprendedor que caracteriza a la provincia, cuna del federalismo en el corazón del Mercosur. Por eso, no tengo duda que justo a Gustavo Boder, que tomará la aposta de una provincia transformada, trabajaremos codo a codo con él, con Blanquiti, con cada uno de los intendentes para integrar cada vez más a la provincia de Entre Ríos, a esta agenda.